La tercera pregunta, el martes publicamos en El Financiero una encuesta en la que se presenta un avance de la senadora Galvez. Si las elecciones fueran el día en que se presentó, ella tendría un 34% de aprobación, lo que la pondría solo a 8 puntos de Claudia Sheinbaum. Ella afirmó que esta encuesta seguramente lo sacaría de quicio. ¿Es así? ¿Le preocupa el avance de la senadora? No puedo hablar de eso. Sin mencionar, voy a hablar de otro asunto, nada más para que nos podamos entender sin que yo me saque de juicio. El periódico del Financiero está muy vinculado a la mafia del poder económico y político en el país. Aquí me llevaría mucho tiempo informando de las relaciones de los dueños del financiero con el antiguo régimen. ¿Cómo sacaban provecho? Obtenían créditos de la banca de desarrollo. Bueno, construían hasta reclusorios para rentarlos al gobierno. Y estaban muy vinculados antes con la Secretaría de Gobernación. Y recuerdo, y es cosa de que se haga la investigación, ustedes, que son mirones profesionales, recuerdo que hacían encuestas, a lo mejor los mismos que hacen las encuestas ahora, cuando estaban en víspera las elecciones del 2018. Como en estos tiempos, y estaban definiendo quiénes podían ser candidatos del PRI. Y resulta que de una semana a otra, el secretario de Gobernación de entonces, Chong, subió en una de esas encuestas del financiero, creo que 10 puntos en una semana. O sea, que saben cucharear bien de hacer encuestas. Por eso, pues sencillamente, no les creo porque están en contra de nosotros y forman parte del bloque conservador corrupto que añoran, desean regresar por sus fueros para seguir robando. Y ya ni les hablo de otras encuestadoras. Ahora que estoy escribiendo mi libro, el último que voy a dejar antes de retirarme, de jubilarme, porque ya no voy a volver a hablar de política, ni voy a volver a participar en nada para la satisfacción de mis adversarios. Ya nada más me falta un año y un mes. Entonces, no voy a participar en política. Ya termino mi ciclo. por eso estoy escribiendo el último libro sobre asuntos políticos. Y estaba yo revisando porque es un recuento de todo el proceso en el que hemos participado millones de mexicanos para lograr la transformación de México. y me encontré de que Ciro Gómez Leiva desde la campaña del 2006 tenía una encuestadora que era la misma que usó después cuando la elección de Peña Nieto. Pero yo me acordaba por eso es bueno el análisis a la investigación. Me acordaba de que cuando la campaña de el 2012 en el milenio Ciro sacaba una encuesta diaria creo que por cien días en donde ponía al licenciado Peña Nieto por las nubes. ¿Tienes algo ahí? Bueno miren esto y luego dijo ¿Para qué hacen esto? para que la gente diga ¿Ya para qué voy a votar? Ya está decidido esto es propaganda desde luego sucia siempre 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 Bueno resulta que con la compra del voto porque no les alcanzó la propaganda la guerra sucia utilizaron muchísimo dinero para imponer al licenciado Peña Nieto como lo ha declarado el que era director de Pemex de que usaban muchísimo dinero de Pemex para la campaña desde luego que rebasaron los topes de campaña pero entonces como ahora las autoridades electorales estaban vendidas o alquiladas o dormidas ¿Qué pasó con esto? pues que así muy propio el señor Ciro después de la elección porque creo que fueron la diferencia fue oficial de 6% 7% 6 puntos y él traía 18 el último día pero es el último día miren cómo estaba 100 días antes bueno y así ofrece disculpa y dice ya no vuelvo ¿sí? hacerlo ¿Quién era la empresa? que yo pensaba que era la de Líbano Sáenz no era Gea Isa que su dueño o uno de los dueños había estado de director del CISEN con Calderón Guillermo Guillermo Valdés pero oh sorpresa ahora que estoy investigando resulta que antes ya Ciro había hecho lo mismo con la misma empresa de Valdés en favor de Calderón en la elección del 2006 lo acabo de descubrir en mis papeles hizo lo mismo o sea infló a Calderón entonces pues no es una coincidencia casualidad un error una equivocación no es un acto deliberado de corrupción Ciro actúa de manera corrupta lo mismo el caso de el financiero con todo respeto ¿por qué tengo que decirlo así con claridad? porque ya basta de estar engañando estamos hablando de muchísimos años de estar mintiendo pero de mala fe y causando daño porque esto es antidemocrático completamente y esto afecta a la gente imagínense inflar en aquel entonces a Calderón que después con el fraude lo imponen y una de sus primeras acciones es declarar la guerra al narcotráfico y por esa decisión pierden la vida miles de mexicanos y llega a Calderón impuesto con el apoyo de la oligarquía y de estos voceros y pone de secretario de seguridad pública a García Luna y se establece en los hechos un narcoestado y desgracian al país entonces ofrezco disculpas por hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre ya basta de simular porque no es un asunto personal no es el daño que me pueden hacer a mí es el daño que le causa al pueblo de México y esto en todo esto que estamos viendo ahora por cierto este estamos muy contentos con lo de mexicana pues es producto de lo mismo de cómo en un proceso electoral este señor Gascón Azcárraga era dueño de hoteles ahí vivía el candidato del PAN en uno de esos hoteles en ese entonces Vicente Fox el hotel que está donde antes era la glorieta de Colón fiesta americana y le ayuda ¿cuánto tiempo vivió ahí? como tres meses le ayuda este Gascón Gascón o Gastón Gastón bueno Gastón Gastón Azcárraga le ayuda llega Fox y en pago le entrega a mexicana eso con mexicano quedaba otra línea del Estado del pueblo Aeroméxico hacen el fraude del 2006 y a quienes ayudan a Calderón en el fraude del 2006 los del consejo colonial empresarial de entonces les da Calderón Aeroméxico y nos quedamos sin ninguna línea aérea nacional pública por eso es un hecho histórico el de hoy pero mira lo que provocas con tu pregunta este cuántas cosas entonces eso es lo que puedo comentar sobre las encuestas no no me meto en eso no 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 este si no me sancionan y además son tan rectos y honestos los del tribunal electoral y los de el consejo del INE que hasta tergiversan lo que aquí expreso como lo hicieron ahora que ya me impiden mencionar a una persona este propone